¡Suscríbete! ¿Dónde vas tú? Con tu piquito rojo Que de verdad Que aún me sigo preguntando Por qué tienen las armas Así como incandescentes Tened en cuenta Cómo es la zona Los archivos Que deduzco que sea Lo de Sid Y si no es así Pues me meto el dedo En el culo y soplo Yo qué sé, chicos Es que no hay más Más o menos Pone el nombre Me suena, ¿vale? Ya está Me suena esa zona A ver, amigo ¿Qué manía tiene ese disparo? ¡Oh! Vale, este me acaba de dar Con toda la lefa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los libros ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, que no puedo rodar! Vale, quieto ¡No, no, no! ¡No ruedes, tío! ¡Pucho recortar comandos! ¡No puede el tío! Y sigue rodando Y sigue rodando Joder Para haberla liado ahí, ¿eh? ¡Oh! Jesús, María y José Quiero suponer que sí Sí, sí Total, librería Tiene que estar Vamos, repletitas ¿Eh? De esa brosura Pues que le den por el culo Estás tú que me voy a... No quiero morir ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? ¡Chiquitín! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Cojones, tío! ¡Hala! Libros en todos lados ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Yo! Porque no hay un libro En esta esquina ¿Eh? Que si no Dios Qué asco Que dais Hijos de fruta ¡Asco de manos, tío! ¡Joder! Claro No hay ninguna fuente De... De... De cera Por ningún lado Que quiero suponer Que es cera, ¿vale? Supongo Vamos Y son peligrosos, ¿eh? Es curioso, oye Con la cera Es como que te los pasas Ay, la madre Que te parió ¿Qué es esto de buscarme así? ¡Eh! ¡Pichafloga! Encima otro con... ¿Arma distinta? ¡Oh! ¿Quién te ha esquivado? ¡Eh, puta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es que está aquí? ¡Joder! Puto escudo que tienen, ¿eh? ¡Juquín escudo, amigote! ¡Vale! Más por el culo Te has quedado un poco con las ganas Cuatro mil almas, ¿sabes? Matar algo o eso Tozo de titanita Nada, ya como tal Necesito... Una losa Para subir la arma Así que... Creo Si, ¿no? Eh... Vale ¿Cómo se baja ahí? Bueno, supongo que más adelante Es que... No sé Me ha parecido curioso Todos ahí rezando Aunque no soy el primer Grupito de ese estilo Que me encuentro ¡Oh! Vale Creía que ibas a volar Alguna mierda, cabrón ¡Ahora! ¡Joder! Es que lo que menos me esperaba ¡Ay, Dios! Vale, se ha caído Esa mierda vuela, ¿verdad? Bueno Intentad lo intenta Pero no llega Vale, alma ¿Esto es que pasa? ¿Se baja por aquí igual? ¡Hostia! Lagartija Loreley A ver Ven aquí, puta Y encima ha bajado algo, ¿eh? Ha bajado algo ¡No! ¡Puta! ¡Wow! Que me sigue Míralo Que me sigue Vale, a ver ¿Por qué tienes menos vida? Ah, es el otro, ¿no? No, el otro tenía una lanza ¿Qué cojones? Ahí Lo he levantado, ¿verdad? Sí A tomar por el culo, tío ¿Te pones a cubrirte? Pues yo te fundo Te fundo a putos golpes ¡Imbécil! Vale, el otro El otro lo que pasa Es que no sé por qué no sube Pero, bueno Ya sabemos cómo es este juego Ahora, por ejemplo Se caen estas Estas gárgolas Por la... ¿No había dos? Ah, bueno, claro La otra habrá corrido Hasta Narmia Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, que los bichos Vuelan como tal Pero se caen por el precipicio Y se mueren Debe ser De la manquez Que acaban de cometer ¿Sabes? En plan de Bueno, ya me muero Si eso Esto es de titanita Vale Coño Joder, que bienvenida Me dan los de las lanzas Tú O sea, sois un poco cariñosos ¿Eh? Vale, con cuidadico ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! Joder, pero ¿por qué dos? Pero ¿por qué dos? Y encima es un sitio tan estrecho Como este Joder Madre, mira Estás tú, eh Estás tú ¡Uh! ¡Oh! Vale, bien Bien, 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 bien Ok, 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 ok Venga ¡Eh! ¿Cuatro mil almas? ¡Mira! Justo lo que comentaba Se ha tenido miedo de matar ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Veis? Es que... Se ha tenido miedo de caer por ahí, ¿no? Joder, la madre que... Que los parió Pero ¿cómo me meten dos gárgolas En un sitio tan estrecho como este? Bueno, si se matan, ¿no? Como ha pasado ahora ¡Guau, qué guapo, tío! Hay que admitirlo, ¿eh? Mola una cantidad enorme Este puto juego No por los escenarios Como están hechos y demás Vale, entonces esto es Ahora me tengo que tirar por aquí, entonces Tiene pinta, vamos Sí, ahora me meto por ahí Claro ¿Qué se ha servido? Ah, los mierdas estos de cera, ¿no? Se hacen eso Sí Normal Con la de mierda que tiene en la cara O sea, saber cómo tiene los pulmones también ¡Wow! Vale Luego lo utilizo Ok Mackey Bueno, ahora entiendo, ¿no? O sea, vienes por aquí Coges las... Las cenizas Y te quedas tan pancho Estos son escaleras, ¿no? Sí Anda, este sitio no es el de antes Vale, y hay una fuente ¡Ah! ¡Mirro! Mira El puto diseño de nivel, ¿sabes? Es que me pone muy palote, ¿eh? Esto me pone muy palote, tío Claro Ahora, gracias a esta fuente Pues podrías bajar perfectamente A coger la otra mierda Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Si eso es gente, ¿no? Cojones Tres putas personas, tío Vale Voy a sudar olímpicamente de vosotros Así de claro ¡Un puto ascensor! ¡Va! 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 ¿Atajo? Esto tiene que ser un atajo por cojones Dios Digo, bueno A correr Es que tres putas Tres putas personas Me estás de puta broma, tío Amigo ¡Oh! Vale Pues como que al principio y todo, ¿sabes? Hostia puta Perfecto Ya no tengo que pasar Bueno, por medio de los archivos Un montón de gargolillas Que ya hemos visto por el camino O sea, ya aquí directos ¡Pum! Aquí arriba Quitando la mierda de esos tres Hostia Ahora que lo pienso con la acera Podría haber bajado por el drope Hoy se me ha ido totalmente la cabeza, tío He avanzado He visto a los bichos Y he dicho Bueno, a los bichos A los tíos estos Y he dicho Pues para adelante ya Por no volver ahora, tío Ya sabéis mi manía De ir siempre Bueno, intentar siempre ir Lo más recto posible Sin estar dando muchas vueltas Etc, etc, etc Con una mínima exploración ¿Eh? Eso es importante Con una mínima exploración Como ahora que... Ah, vale Menos mal Yo iba a decir Por Dios Después de dar la vuelta suprema No llega a haber nada Y te juro que me deprimo, ¿eh? Pero vamos He hecho a llorar Fíjate lo que te digo Ay, pues tengo 33.000 almas Así que no me... No me molaría morir, ¿eh? El caso es que me parece Que con las almas que tengo No puedo subir un nivel Pero sí que tengo un montón de... Buah, hemos cogido un montón de almas Por el camino, tío Vale Ah, míralos Un poco... Un poco ninjas vosotros, ¿eh? Vale O sea, un puente un poco... Vamos a dejarlo un poco Lleno de huecos, ¿no? Sí Vale, a ver Ah, sí Había visto bien Digo, este tiene pinta De ser de ballesta ¿Qué? Quieto, picha floja Vale, el otro ¡Hostia lo que baja, tú! Buah, encima Estos dos arqueros ¡Ay, va Dios! Lo que viene Vale, bien ¡No! Ah, joder No me he podido cargar el arquero Ese me va a dar... Me va a dar mucho por el culo Míralo Ya empieza el cabrón Madre de la moremos Eso, eso, eso es tocho, ¿eh? Eso es tocho ¿Azul? ¿En serio? Vale A ver Hola, amigote Vale, rebota igualmente ¡Guau! Lo que le meto con dos hos Vale, venga, va Venga, deja de cubrirte, tío Vale, he tenido mucha potra ahí, ¿eh? Lo digo Mierda Vale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 Así de claro Vale Me cago en la puta de oro ¿Me lo dices en serio, tío? Vale, bien Uno menos ¡Ah, eh! ¡No! ¿Pero por qué pegas? En vez de cubrirte, oh Por favorcito Jueguisito Hazme casito ¡Eh! Me iba a recordar comando A ver, amigo Esto es una guerra de besugo ¡Oh! Esquivar así mola, tío ¡Se me van ¡Voy andando! ¡Ay, qué pesadilla que eres, tío! Perno, 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 perno Pero que no quiero perno, tío Ah, que bueno Cualquier material ahora mismo Tampoco me Una ballesta ligera, tú Será por ballestas Entonces me he cogido Quiero suponer que son mejores Que la ballesta ligera Venga, por favor, tío ¡Ah! Sí Ya, ya, ya Definitivamente Corro ¡Ah! ¡Uy! ¿Vale? ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Atajo? Vale, atajo, atajo, atajo Me la he jugado mucho, eh Me la he jugado muchísimo Con esos tres tíos ahí Estás perfecta Tío, me voy a poner a pelear yo Contra dos tíos de escudo y lanzanda Tía, que te den por el culo ¡Millazaki! ¡Macho, eh! De verdad ¡Anda! ¡Anda! Mira, pues... Suponíamos que era un atajo del copón Vamos, porque es que esto Esto fue verlo en primer lugar Y fue, bueno Esto es un atajo Pa' más adelante Pero, joder Bueno, podría bajar por el ascensor Pero Está bastante lejos Eso sí, eh Esta hoguera La tenía que haber puesto Más adelante Aquí al lado de De la fuente Hacia donde hemos venido No aquí Porque teniendo en cuenta Que a dos pasos Tienes la otra hoguera ya ¿Para qué coño quieres? ¿Me entiendes? Pero bueno Mirazaki Es usted diabólico Porque por hacernos andar, ¿verdad? O por torturarnos Con zonas llenas Repletas ¿Qué digo llenas? Repletas de enemigos Ay, Dios mío de mi alma Pero bueno Lo importante es que Oye Hemos salido Ilesos De las zonas De la macho Joder Que si Tres NPCs de mierda Por el camino Que si gárgolas Gigantes No olvidarse De los tíos de cera Y los pitufos Y como no También caballeros De estos azules Que te encuentras Uno al principio Me acuerdo que me encontré Uno al principio Que al matarlo Me dio una titanita Un fragmento de titanita De esos Vale, esto A bajarlo Vale Señor Mastodonteman Porque tras esa puerta Me da a mi que hay un jefe ¿Verdad? La puerta esa que vi así Más o menos cuando vine aquí Es que tiene pinta Vamos Porque es que No sé hasta dónde vamos a llegar Pero Suena mucho a jefe Eso tampoco lo han conseguido Con este juego El Que llegas a la zona Y que te sorprenda De que sea de jefe Como tal O si juntas Míralos Es que No puede No puede cantar más Tío Vale La electricidad Que ni sé Ni si le afecta o no Curarme Ahí Para adentro Oh Vamos a ver Oh dear Another Dogged contender Welcome Unkindled one Ladrón de ceniza Madre de Dios ¿Eso qué es? The fire linking curse The legacy of lords Oh joder Vale O sea que tengo que pelear Contra eso Vale ¿Qué mierda es eso? Ah Muy bien O sea te teletransportas ¿No? No es lo normal A tope Míralo No Ay ataques lindos No por favor ¿Dónde está? Oh Oh Eso sonaba tocho Ay Uy Dios Vale bien 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 Uh Te calete tonto Uh Dios Vale 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 Con cuidad Con cuidadico La verdad es que le quito una barbaridad Tío O sea O voy muy leveado Que no entiendo Porque no alcanzarás en una fase aún ni nada ¿No? Ay Dios ¿Tienes ataques de esos? ¿En serio? Vale Venga Es que Joder Y parecías lento Wow Y me quejaba del otro ¿Sabes? Vale Madre mía tío Pero porque tenéis movimientos así tan Vale Cuidado 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 Bien 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Ojo ¿Cómo me viene eso? Es que me va a partir en dos Tío Ala ¿Cómo esquivo yo eso? Ala Joder Claro Me indigno Y es lo que pasa ¿Pero cómo coño esquivo lo otro tío? Es que están Fum Fum Ya estoy encima de ti ¿Sabes? Ojo Ve que Ve que ¿Desde cuándo haces? Ay Dios Ay Vale 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 Ya está Ya está Hola amigo ¿Qué tal? Bien Bien No Y tal Vale Ahora sí Cuando hacen esos ataques La verdad es que le puedo calentar un par de Uy 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 No 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 Mal He rodado fatal tío Ah Que idea que me mataba Colega Vale 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 Joder Macho Ah Que movimientos tiene este cabrón Vale Ya está Ya está Este es mío Este es mío Ala A mamarla No ¿Qué pasa? Ay Dios Ay Dios No me jodas Estoy en camino Ah Otro que se teletransporta Claro Que va a absorber su poder o alguna mierda Dios Este sí que va a caminar encima ¿no? Alcate Lo revive Lo revive Claro No Sí Normal Total Totalmente normal Claro Claro Si me ha palizado Sin el tío este Aunque va a ser exactamente lo mismo Aunque va Claro Y ahora te enciendes un poquito ¿verdad? Lo normal Dos barras de vida Vale Joder Orbes Tío Lo que más odio No Madre mía Esto ¿Me estás de broma? O sea que tengo que matarlo una segunda vez Estoy Estoy muertísimo tío Sin estos Es que sin estos ¿qué voy a hacer? Ah la Orbes otra vez ¡Hostia! ¡Venga por favor! Tío ¿Qué? Tío 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 Vale Le puedo dar a ambos ¿no? Tío Eso es abusivo hasta decir basta ¿eh? Bien Puedo curarme ¡No! Vale me da tiempo ¿no? Sí ¡Ah! Es que Míralo tío Te lanza los orbes Y luego se te lanza el tío encima Es que Claro Claro Vale ¡Ah! Tío Es que lo peor es que ya lo estoy viendo ¿eh? Lo estoy viendo Que este me va a dar problemas Y no poco ni poco rápido tío Vale otra vez Madre mía ya verás tú Vale una vez ¡Ahí! Le pillas más o menos el timing ¡No! No sé cómo no he muerto Vale Cuidado 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 Vamos a curarnos Joder Es que si tuviese un poquito más de aprendizaje tío Podría curarme dos veces Vale Bueno al menos es algo ¡Ah! Pero si es que ¡Hala! Bien A tope Me encanta Me encanta ese movimiento Me pone todo palote tío Y lo que le queda ¿Sabes? Es que encima el otro disparando Es que me estás de puta broma A la otra vez Si es que ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Al fijar el objetivo Me ha aparecido detrás Y he andado hacia él Y... Pues eso ¡Qué pesadilla va a ser eso! Es que lo veo venir chaval ¡Puah! Bueno chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Y todo lo más importante Gracias por seguirme ¡Adiós! Y ser felices Muñayos